bienvenidos a este canal que se llama tarot deportivo en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre talleres versus independiente por la fecha número 1 de la liga argentina temporada 2023 nos invito a suscribirse activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos bien para talleres empezará el encuentro queriendo demostrar su buen juego tener un poco más de fluidez en el primer tiempo más que nada queriendo atacar constantemente mentalizándose en querer atacar y seguir así continuar así en el segundo tiempo para finalizar el juego viendo los viendo los frutos que resultan de las prácticas previas al encuentro mientras que para independiente se le van a presentar oportunidades claras de gol que estén a aprovecharlas queriendo cortar el circuito rival y generar juego y tener un poco más de autoridad de juego y en cuanto al segundo tiempo van a tener alguna dificultad que se le puede presentar y van a finalizar el juego tratando de cerrar ciclos para poder continuar con el campeonato en la cual en esta lectura de tarot me estaré indicando que independiente ganará el encuentro y ahora voy a ver con el otro mazo de tarot para poder confirmar esta predicción sabiendo que este partido se jugará este próximo sábado 28 de enero del 2023 en la cual este partido se jugará en córdoba bien para talleres empezar el encuentro queriendo imponer su utilidad en el juego tratando de salir a buscar el encuentro tratando de mantener una cierta impronta para poder mover unas pisas en el segundo tiempo y así terminar el encuentro queriendo mantener una utilidad de juego mientras que para independiente se lo va a empezar el partido trabajando mucho en su forma de jugar tratando de imponer su juego se obtiene en el partido tratando de tener un buen semblante para que en el segundo tiempo empiece a tener todas sus favores a su disposición para poder terminar el encuentro queriendo ir en la búsqueda del partido ya que en esta lectura de tarot me estaré indicando confirmando que independiente ganará el encuentro esto ha sido todo por hoy muchas gracias por el vídeo nos vemos en la próxima adiós